La Roma está viviendo momentos de agitación tras la destitución de José Merinjo como director técnico, una decisión que ha generado descontento entre los seguidores del club. La situación se agravó cuando los futbolistas argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala fueron abordados por aficionados molestos a la salida de un entrenamiento, marcando un episodio tenso en la vida del equipo. El malestar de los hinchas se manifestó claramente cuando detuvieron el automóvil en el que se encontraban Paredes y Dybala, expresando su descontento con la situación actual del equipo. Un reclamo enérgico resonó, Merinjo ya está, ya no tienen excusas. Frente a esto, Leandro Paredes asumió la respuesta por ambos, diciendo, lo sabemos, lo sabemos, mientras enfrentaban la presión de los aficionados. El momento fue tenso para Paredes, así como para la futura esposa de Paulo Dybala, quienes lograron salir rápidamente de la situación. Este incidente refleja la agitación y la insatisfacción que prevalecen entre los seguidores del club en este periodo de transición. Ante este escenario, la Roma ha optado por un nuevo rumbo al designar a Daniele De Rossi, es futbolista e ídolo del club, como el nuevo director técnico. De Rossi, con experiencia previa dirigiendo al SPAL de la Serie B, asume el desafío de liderar al equipo en un momento crítico y buscar salir de la delicada situación deportiva que atraviesa. El comunicado oficial de la Roma en sus redes sociales expresó, la ASROMA se complace en anunciar que Daniele De Rossi ha sido nombrado nuevo director técnico del primer equipo hasta el 30 de junio de 2024, bienvenido a casa, Daniele. Con este nombramiento, la institución busca estabilizar el equipo y trazar un camino hacia la recuperación, generando expectativas entre los seguidores respecto al futuro del club bajo la dirección de De Rossi.